Atención, porque vamos a comenzar nuestra última clase de lenguaje y comunicación de este año, del año 2020. La última clase de lenguaje, recuerden que la próxima clase, la próxima semana, perdón, son las últimas clases que tenemos, por lo tanto, vamos a realizar solamente algunos talleres que corresponden a la celebración que viene ahora, que es la Navidad. Por lo tanto, la próxima semana tenemos solo talleres. Hoy día vamos a finalizar con la lección vaso, que fue la que comenzamos esta semana, ¿cierto? Hoy día damos finalización a la lección vaso. Lo primero que vamos a hacer es revisar el desafío de ayer. El desafío que dejé el día de ayer era hacer el análisis y síntesis de la palabra generadora, vaso, y también teníamos que escribir la palabra generadora, ¿cierto? Vaso, muy bien. Excelente, Catalina Peña, póngase ahí al tiro sus tickets. Están perfectos. La Catalina Enríquez, ya, muy bien, el análisis y síntesis y la escritura, le falta la cata. El bastián, el análisis y síntesis, perfecto. Y le falta, ahí está, las líneas de vaso, perfecto. Muy bien, la catapeña ahí tiene el vaso también. Aquí está la viole, el análisis y síntesis y la palabra vaso, perfecto. Ticket para la viole, ticket para el bastián, perfecto. A ver la Pascal. Perfecto, Pascal, tu análisis y síntesis. A ver tu escritura. Súper, muy bien, excelente, excelente. Yexael, perfecto. Análisis y síntesis y escritura, muy bien. Muy bien, la Monse. Su análisis y síntesis, perfecto. Súper, bien. Felicitaciones a los niños y las niñas que realizaron su desafío. Se ponen unos tickets y unas estrellitas con poderes porque lo hicieron excelente, súper bien. Súper, súper bien. Vamos a comenzar con nuestra lectura progresiva. Y la lectura progresiva del día de hoy la vamos a realizar a través de nuestro silabario mate. Vamos a abrir nuestro silabario en la página 30, que fue la que comenzamos a trabajar el día de ayer. Silabario mate, el de estiral rojo, página 30. Muy bien, excelente. La Pascal ya la encontró. Súper bien. Hoy día vamos a leer en parejas. Por lo tanto, los niños y las niñas tienen que estar muy pendientes. Y tienen que ir leyendo junto a sus compañeros. De eso se trata, de estar pendiente de la lectura para continuarla. Cuando termine un grupo, después comienza el otro y tengo que saber de dónde voy a comenzar. Yuli. Es que yo ya estoy en la lección hijo. Ah, perfecto. Pero ya me hice una V, por eso. Perfecto, va muy avanzada, Yuli. Muy bien, excelente. Gracias. Vamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra lectura, ¿ya? Y hoy día vamos a leer en parejas. ¿Se acuerdan que les dije ayer que íbamos a leer en parejas? ¿Quién leyó la página 30? ¿Quién la preparó? ¿Quién la leyó en su casa? La Cata. Muy bien. La Monse. La Pascal. La Viole. Perfecto. El Basti. El Alonso. Súper bien. Excelente, chicos y chicas. El Yexael. Excelente. Vamos a comenzar por listas, ¿ya? Vamos a comenzar con el señor Bastián Astudillo. El Bastián va a elegir un compañero o una compañera para leer toda la primera línea. A la Catalina Peña. La Catalina Peña. Perfecto. Monse, ¿me quiere decir algo? Ah, ya. Pensé que me quería hablar. Ya, el Bastián con la Catalina Peña, ahí el primer equipo, van a comenzar su lectura. Toda la primera línea a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Partieron. La cadena, la cadena, nave, pago, ave, ave. ¡Perfecto! Muy bien este equipo, súper bien, excelente. Le toca al señor Alonso Mora. ¿Cómo está? Bienvenido Alonso. Le toca elegir algún compañero o alguna compañera para la lectura. la violeta la violeta, ya viole a ver si te explico con nosotros y vamos a comenzar segunda línea les toca a ustedes línea completa no importa si lo lees más rápido o lo lees más lento tranquilo, lo importante es leer a la venta de uno de dos y de tres vamos vuelve, vuelve, vida vida voz volar vapor volcán volcán ver verano viole, no te cuento la última verano 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 muy bien excelente muy bien este grupo bien alonso bien viole super felicitaciones la señorita Catalina Peña se repite el plato ahora le toca elegir a ella ya Cata tienen que estar pensando más o menos a qué mano elegir ya ya Catita hola Monse hola Monse ya Monse abrite el micrófono Monse y la Cata Peña leen la última línea de aquí la tercera línea a la cuenta de uno dos y tres verduras 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 excelente muy bien este equipo felicitaciones también super super bien Julie su turno el turno de elegir a compañero o compañera No sé ¿No sé? ¿Quieres leer solita? ¿O querés elegir a alguien? ¿Elijo yo a alguien? Bueno ¿Elijo a alguien? Ya Ya te voy a elegir a la Pascal ¿Te parece la Pascal? Bueno Ya, super Ya, la Pascal y la Julie Van a habilitar los micrófonos Van a leer todas las palabras que están en azul Y las palabras que están en color Y el color de piel Ya, a la cuenta de Uno, las azules primero y después la amaranjada A la cuenta de Uno, de dos y de tres Vamos Vitamina Ventilado Ventilado Aveja Ventilado 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 Vota Aveja E V O Veja Vota 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 Perfecto, chicas Bien, este equipo Súper Excelente Felicitaciones le toca a la señorita Catalina Enríquez. Ya. ¿Quién va a elegir? Alamonce. Alamonce. Y Alamonce, tu turno. Ustedes van a leer las dos oraciones que están al final del texto. Las dos oraciones. Una primero, luego la otra a la cuenta de uno de dos. Y de tres. Tomé un vaso de jugo. Bien. La uva es dulce. Bien. Excelente, chicas. Súper bien este equipo. Felicitaciones. Súper bien. Excelente. Le toca al señor Matías Luna. ¿A quién va a elegir Matías Luna? Para leer. Mmm, estoy pensando. ¿Cuándo? Jexael. Jexael. Ya, Jexael. Fue elegido por el señor Matías Luna. Avidite el micrófono y van a leer toda la primera línea. Vamos a comenzar de nuevo. Toda la primera línea. A la cuenta de uno, de dos y de tres. Vamos. Excelente equipo. Le dieron muy rápido los dos, chicos. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. Excelente equipo. La Monse. Llegó su turno, Monse, de elegir. A la Yuli. A la Yuli. Ya, Yuli, abríte el micrófono. Van a leer la segunda línea a la cuenta de uno, de dos y de tres. Vamos. De la vida, dos, volar, a por, a por, volar, de verano. Súper bien, chicas. Felicitaciones. Leyeron súper rápido. Muy bien. Pascal, su turno. ¿A quién va a elegir la Pazqui? ¿A quién va a elegir? ¿A quién va a elegir, hijita? Mira, está el Bastián, la Cata Peña, la Viole, el Matías Luna, la Cata Enrique. ¿A quién? La Viole. A la Viole. Ya Viole. Fue elegida la Viole. Van a leer la tercera línea, la tercera línea con la Viole, a la cuenta de uno, de dos y de tres. Vamos. Verduña, ventana, ventana, vispa, vispa, veneno, no, velero. Excelente equipo, muy bien. Súper bien, chicas. Viole, le toca a usted ahora elegir. Mami, mi mejor amiga, Catalina Peña. Ah, la Catalina Peña, su mejor amiga, perfecto, ya. Ya, chicas, van a leer las palabras que están encerradas en celeste y las que están encerradas en anaranjado. Ya. A la cuenta de uno, de dos, y de tres, papi, 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 ventilador, abeja, abeja, bota, 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 Bota y bota, perfecto, súper bien, chicas. Súper bien. Recuerden que yo les dije que la palabra bota es una, es una palabra homónima, que suenan de la misma forma, si yo digo bota y bota, suena de la misma forma, pero si la escribo con b alta, significa una cosa, y si la escribo con b corta, significa otra cosa, cambia su forma de escribir y cambia también su significado. ¿Ya? Le toca al señor Yexael. Ya, Yexael. Vamos. ¿A quién va a elegir? ¿Ya? ¿A quién va a elegir? Tengo al Bastián, a la Cata Peña, a la Viole, al Matías Luna, a la Cata Enríquez, la Pascal, la Monse, el Alonso y la Yuli. Si no quiere elegir a nadie, también me dice tía, a nadie, como usted quiera. Si quieres que elija yo, te puedo elegir yo. Solito. ¿Ah? ¿Te elijo yo? Solito. Solito, perfecto. Solito va a leer las dos últimas oraciones del texto a la cuenta de uno, D2 y D3. Sí, F. Tomé un vaso de jugo, la uva madura es dulce. Perfecto, Yexael. Muy bien, excelente. Excelente. Hoy día han leído todos muy bien y cada día leen más rápido. Muy bien, felicitaciones. Y muy buenos equipos. Súper bien. Excelente. Ya. Vamos a ir recordando que nuestra letra V, ¿cuál era la señal que yo hacía? Así. ¿Y cómo lo hacía con mis dientes? Mis dientes salían hacia afuera de los labios y hacía un vibrato. Mostraba los dientes. Muy bien, la Monse. Excelente. Excelente. Súper bien. Súper bien. Y cuando yo la escribía, ¿cuál era los movimientos que tenía que hacer para escribirla? ¿Quién se acuerda? A ver. Punto de partida, dedo mágico y pizarra mágica. Atención. Punto de partida, onda, onda, tapa. Punto de partida, onda para arriba, onda para abajo, tapa. Súper bien. Onda para arriba, onda para abajo y tapa. Súper. Ahora les voy a enseñar cómo escribir esta letra, pero en mayúscula. Así que pueden sacar su cuaderno rojo de las unidades para que la escribamos en mayúscula. ¿Por qué la tenemos que escribir en mayúscula? Para escribir los nombres propios. ¿Alguien me habla? Ya. Críticame. Ya me la sé escribir en mayúscula. Perfecto, muy bien, Julie, excelente. Ya, pero sigo practicando. Tienes que practicarla, sí, muy bien. Ya, atención, atención, cuando la escribo en mayúscula, utilizo tres cuadraditos hacia el lado y tres cuadraditos hacia abajo de mi cuadrícula. Y los voy a, los voy a encerrar aquí, miren, tres para el lado y tres para abajo para que ustedes vean que este es mi espacio en este cuadrado es donde yo tengo que trabajar. Atención, comenzamos. Punto de partida, semicírculo, bajo por la línea, bajo uno, bajo dos, subo por la línea y hago una tapita. Son dos, perdón, me equivoqué. Son dos hacia abajo. Punto de partida, semicírculo, bajo uno, bajo dos, voy por la curva, me cierro un poquito y llevo la tapa. Punto de partida, bajo por la línea, bajo uno, bajo dos, llevo la curva y mi tapita. ya vamos a hacer dos líneas de, lo vamos a hacer más ordenadita aquí, dos líneas de la letra mayúscula. Recuerden que la primera la pueden hacer en grafito y las que vienen pueden hacerlas con rojo si ustedes sienten ya la confianza de poder hacerlas con rojo. Yo las voy a hacer todas con rojito. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Me salto dos. Punto de partida, semicírculo, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo y tapa. Me levanto el lápiz ahí. Recuerden que el punto de partida es en la mitad de mi cuadrado, ¿cierto? Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Lo voy a poner más cerquita para que lo vean bien. Ahí. Miren. Voy a hacer la segunda línea, ¿ya? Vamos a hacer solo dos líneas. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Punto de partida, bajo por la línea, me devuelvo y hago mi tapa. Perfecto, Bastián, muy bien, excelente, excelente. Bien. Súper bien, Basti. Que va terminando, me va mostrando. Dos líneas, recuerden que la primera la pueden hacer con lápiz grafito si no se sienten muy seguros, pero lo ideal es que la segunda la puedan hacer con lápiz rojo. ¿Por qué? Porque cada vez que escribamos un nombre debemos, o un apellido o el nombre de un país o de una ciudad, debemos escribirla con lápiz rojo. ¿Quién me está mostrando ahí? Muy bien, la Monse, perfecto. Perfecto. Muy bien, la Yuli. Yuli, tienes que ir respetando las cuadraditos de tu cuaderno, ¿ya? para que te queden todas del mismo corte. Muy bien. Muy bien, el Jexael. ¿Quién está aquí? El, la señorita Viole. Muy bien, Viole, excelente. Muy bien, la Pascal. Súper bien. Excelente. Ponemos línea roja y ahora vamos a escribir, ay, mi hojita, mi hojita. Aquí. vamos a escribir los nombres, los nombres de las personas que comienzan con el sonido V o con la letra V en mayúscula. Violet, cuénteme. Violeta. Violeta, muy bien, Viole, súper. El nombre de la Violeta comienza con la V corta, ¿cierto? O con la V, le dicen también. Y vamos a escribir el nombre de un niño y el nombre de una niña. El primer nombre va a ser Valeria. Valeria. ¿Alguien conoce alguna Valeria? ¿Sí? La Violeta conoce una Valeria. Mi vecina. Tu vecina, Valeria. Muy bien, excelente. Comenzamos. Punto de partida. Bajo por la línea, bajo uno, bajo dos, me devuelvo. Tapa. Y termino mi tapa y empiezo de abajo, miren. Abajo saco mi pestaña y dice va ay, pero estás con negro, espera. La pestaña y dice va le le di a termina y el puntito. La voy a poner más cerca para que la puedan ver bien. Tía. Sí. ¿Son dos líneas? ¿Qué mi amor? Sí. Sí, son dos líneas. Vamos a escribir Valeria y Vicente. Ustedes ya saben hacerla ahí, ¿cierto? Bajo, me devuelvo, cruzo y esta no es de tan arriba, es de allí. Vicente, pero a mí no me va a caber al lado, así que la voy a poner abajo. Vicente, punto de partida, semicírculo, bajo por la línea, me devuelvo, tapa. Sale la manito de abajo, de abajo, pestaña, gancho, vi, y sen, te, puntito arriba, Vicente. Entonces ponemos dos líneas de Valeria y Vicente, que a mí no me cabía acá al lado, así que lo puse abajito. Dos líneas de Valeria y Vicente, me faltó el puntito, a los líneas del puntito. Gracias. Valeria y Vicente. ¿Yuli? Hay que poner el punto final. Es que no es una oración lo que estamos escribiendo, solo estamos escribiendo dos nombres. Ahora vamos a seguir en una oración. Y la oración finaliza con el punto, ¿ya? Ok, ya, gracias. Ya, mi amor. ¿Qué oración, los que van terminando, qué oración podríamos poner con Valeria? ¿Con Valeria y Vicente o solo con Valeria o solo con Vicente? ¿O con la palabra viña? ¿O con la palabra vicuña? ¿O con la palabra Valdivia? Que también son ciudades que se escriben con mayúsculas. A ver, Yuli. Valeria juega con Vicente. Valeria juega con Vicente, perfecto. Miren, yo les tengo una. Valeria visita a Vicente en Viña. Ay, esa era muy larga. A ver, ¿quién tiene otra oración? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¡Viole! Vicente le da un beso a Valeria. Vicente le da un beso a Valeria. Muy bien. ¿O alguien sabe algún otro nombre que comience con la V cortita? Con la V baja. Aparte de Violeta, Valeria, Vicente o de las ciudades. Bueno, dígame, Pascal. Valentina. Valentina, muy bien. Catalina Enríquez. Víctor. Víctor, muy bien. Catalina Peña. Venecia. Perfecto, Venecia. Una ciudad, súper bien. Súper bien. Viviana, también. Y esa la lleva dos veces. Viole. Es como la ciudad que dijo mi mejor amiga, la Cati. No, la Cati. Es que mi tía se llama Catia. Es Vanessa. Vanessa. Ah, muy bien. El nombre de una persona, Vanessa. Y también un país que es nuestro vecino. ¿Qué es de adónde viene el Matías Luna? Venezuela. Venezuela. Venezuela también es con la V cortita. Hagamos una oración con Venezuela. ¿Qué oración podríamos hacer con Venezuela? ¿A quién se le ocurre alguna? Valeria vive en Venezuela. Valeria vive en Venezuela. Está muy buena esa oración, Monse. Julie, ¿tienes otra? Sí. Valeria va a Venezuela. Valeria va a Venezuela, excelente. Valeria. ¿Qué oración? ¿Qué oración? ¿Viole? En Vicente se va a Venezuela con Valeria. Ah, muy bien. Ya. Escribamos una. La que dijo Lamont, ¿se les parece? Valeria vive en Venezuela. Voy a dejar escrita aquí la palabra Valeria. 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 Apunto. Vive. Onda. Onda. Tapa. Onda. Onda. Tapa. Bajo un poquito. Vive. Valeria vive. En. Venezuela. Como es el nombre de un país, tengo que ponerla con rojito porque va con mayúscula. En. B. N. La Z. Su. Estaba con punto porque es una oración. Lleva al punto final. Yo la voy a acercar. Valeria vive en Venezuela. Muy buenas las oraciones que hicieron el día de hoy. Felicitaciones. ¿Qué? Sí. Disculpa por me interrumpir, tía. Tía, pero la tengo que hacer esa oración. Sí, mi amor. Tienes que escribirla. Ya. Ya, mi amor. Valeria vive en Venezuela. Muy bien. Estaban muy creativos hoy día. Dijeron muchas oraciones. Súper, súper bien. Los que terminaron su actividad me la van mostrando. Muy bien, la Pascal. Excelente. Muy bien, el Bastián. Muy buena caligrafía. Excelente. Van a tener muy linda letra el próximo año. Muy linda la caligrafía. Si necesitan que les ponga más cerca la cámara en la pizarra, me avisan ya. Sí. 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 Muy bien, el Alonso. Muy bien, el Alonso. Cada vez se esfuerza más el Alonso para escribir. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones. A ver, la Cata Peña. Excelente, Catalina Peña. Muy bien. Excelente, la Montse. Súper bien, Montserrat. Felicitaciones. Excelente trabajo. Muy bien, Violeta. Súper bien. Te felicito. Súper bien. Los que ya terminaron se ponen un ticket. Y vamos a trabajar en el texto de escritura del método MATE. Para finalizar. Texto de escritura del método MATE. Cuaderno de escritura. Página 45. Página 45. Página 45. Página 45 del MATE. Gracias. Vamos trabajando súper bien. Muy bien, Yexael. Excelente tu trabajo. Súper bien. Felicitaciones. Página 45. Y en esta página 45, en la parte de arriba, vemos que hay algunas imágenes. Y abajo está escrito el nombre de estas imágenes. A ver si la Catalina Peña me ayuda a leer cada uno de los nombres que están debajo de las imágenes de los dibujitos que están ahí. Y acá, te ayúdame a leer. Oveja. Perfecto. Oveja. Muy bien. Bota y bota. Excelente. Miren, bota. Aquí aparece una bota que yo utilizo para cuando hace frío, ¿cierto? Y esta bota está escrita con la V que trabajamos en la lección burro, V, alta. Y aquí tenemos una urna. ¿Y qué es una urna? Es una cajita donde las personas votan, guardan su voto. Por ejemplo, cuando se elige a un presidente de un país. Uno escribe la persona que quiere que gane, la dobla y la guarda en estas urnas. Y ese acto de votar para las votaciones va con la V, corta. Dígame, Juli. O cuando alguien que es el presidente de la escuela pone en un papel el que quiere votar por esa persona. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y ahí estamos hablando de votar cuando uno elige a un presidente o elige, como dijo la Juli, a un presidente de discurso, ¿cierto? O cuando elegimos el año pasado al mejor compañero, ¿se acuerdan? Que también lo hicimos con una votación. Que teníamos que levantar la mano y elegir al mejor compañero, ¿se acuerdan? Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer las oraciones y vamos escribiendo cada una de las palabras que corresponden. La Monse me ayuda a ser la primera. A ver, Monse. ¿Qué dirá esta oración, la número uno? La oveja da ganas y vive en el canto. ¡Perfecto! Muy bien. Por lo tanto, voy a tiquear donde dice la palabra oveja y la voy a escribir acá. La voy a mostrar aquí en mi cuadernito, como escribí yo, oveja. ¿Cuántos cuadritos necesito? Miren, ahí está escrito. Oveja, recuerden que cuando hago la tapa de la E, tengo que bajarla un poquito. La tengo que bajar un poquito, ¿cierto? Oveja. La oveja da lana y vive en el campo. Súper bien. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar con la segunda oración? A ver. ¿El basti? ¿Me ayudas, basti, con la segunda oración? ¿Quién irá a la segunda oración? ¿Quién irá a la segunda oración? Azucena. ¡Ah, la azucena! Muy bien, excelente. La azucena es una flor. Muy bien. Por lo tanto, escribo la palabra abeja. Y esta abeja va con la V alta. Por lo tanto, yo se la voy a mostrar aquí cómo debe quedar escrita. Ahora, abeja. Miren cómo bajo un poquito cuando hago la V con la E. Recuerden que baja un poquito mi tapa. Oveja. Abeja. Y arriba dice oveja. Recuerden que la oveja, que es la que me da la lana, va con V. Cortita, ¿cierto? Con la V cortita. Y cuando hablo de la abeja, va con la V alta. Abeja. Abeja. La bota del soldado. Perfecto. La bota del soldado. Muy bien, Jexael. Súper bien. Aquí yo escribí mi palabra bota que va con V alta, ¿cierto? Porque estamos hablando de un calzado, ¿cierto? También la palabra bota, de botar algo, por ejemplo, botar un papel al basurero, de botar un, por ejemplo, la oración. No botes el papel al suelo. Esa palabra también va con la V alta. Hablo de la bota del calzado y también de botar algún elemento. La bota del soldado. Así va escrita. Véala bien cómo va cada una de las letras en cada uno de los espacios. Perfecto. Vamos con la siguiente oración. ¿Cómo dirá la siguiente oración? Catalina Enríquez, a ver. Ya, tía, que yo también las tengo listas. ¿Cuál tía? Después de la bota del soldado. Esa estamos revisando. La que viene después de la bota del soldado. ¿Dónde sale mi papá? Sí. Ya. Mi papá. Mi papá vota. Mi papá vota ya. Mi papá vota para... Bien. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Mi papá vota para elegir. Bien. Mi papá vota para elegir al... Alcalde. Alcalde. Excelente. Muy bien. Mi papá vota para elegir alcalde. Muy bien, Catalina. Te felicito. Súper bien. Bien. Felicitaciones a la pata. Ya. En la siguiente, yo veo aquí un caballero que está frente de un micrófono y está levantando así las manos. ¿Qué están haciendo? Y abajo de mi cuadrícula hay dos palabras. Una palabra que dice voz y una palabra que dice ves. ¿Cuál de esas dos palabras son las que coinciden en mi oración? Oración. Pascal. A ver. A Pascal la ha participado. ¿Ya, Pascal? La voz. La voz. ¿Me lee la oración completa? La voz del cantante es aguda. Excelente. La voz del cantante es aguda. Muy bien. Excelente. 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 Ahí va. El Alonso tampoco ha participado. Ya, Alonso. Ayúdame con la lectura. ¿Qué dice? Hay una tetera y arriba hay dos palabras. Ayúdame a leer esas dos palabras. ¿Qué dice? Vapor. ¿Vapor? ¿Y la otra qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La. ¿Qué dice? Valor. Valor. Valor, excelente. ¿Vapor y valor? Nos dice la voz. ¿No está ahí esas dos palabras? Muchas gracias, Alonso. Valor. Valor y vapor. Valor. Valor y vapor. Súper bien. ¿Y cuál de estas dos palabras será la correcta? El Alonso nos leyó dos. Valor y vapor. A ver, Jake, ¿saben cuál palabra será la correcta? Vapor. Vapor. Léame la oración completa. ¿Qué dice? De la tetera sale vapor. Excelente. Hoy día estuvieron súper bien, chicos. Sí, sí, sí. Súper bien. Vapor. Ahí yo lo voy a mostrar. Vapor. De la tetera sale vapor. Muy bien. El Alonso nos leyó vapor y valor. Y finalmente era la palabra vapor. De la tetera sale vapor. Por favor. Súper bien. Súper bien. Súper, súper, súper bien. Excelente trabajo. Hoy día participaron todos. Voy a ir revisando ahora. Bien cerquita para ir viendo la caligrafía. Bien, Jake Zahel. Ticket y estrellita para usted. Muy bien. El Alonso. Ticket y estrellita para usted. Alonso, mira la V cuando escribes valor y vapor o cuando escribes voz va con la V corta. Con la minúscula. ¿Tienes la minúscula hecha ahí o la mayúscula? Por la más cerca que no la veo bien. Oh, se desconectó el Alonso. Ya. Ahí lo revisamos. Muy bien, la Pascal. Ticket para usted, estrellita. Muy bien, Jake Zahel. Muy bien, la Catarina Enríquez. Felicitaciones, ticket y estrellita. Muy bien, el Basti. Perfecto. Súper bien. ¿Quién está por aquí? Súper bien, la Monse. Excelente trabajo. A ver, la Catalina Peña. Felicitaciones, Cata. Perfecto tu trabajo. Me falta la Viola y el Matías Luna para que me vayan mostrando sus tareas. Felicitaciones. Les voy a dar el último desafío del lenguaje. Cha, 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 cha. Último desafío del año. Último desafío. Y este desafío es realizar la guía que aparece en la clase número 3. Tienen que escribir oraciones con las imágenes que aparecen aquí. Aquí aparece una oveja, una uva, una vaca, una vela y un velero. Tienen que hacer oraciones cortitas, ¿ya? Oraciones súper cortitas. Y acá les traje para que lean y transcriban. Esta calavera es súper buena para bailar. Esta vela está encendida. Y también les mando aquí un regalito que es un texto de un minicuento para que lo lean. Se los voy a proyectar. ¿Quién se atreva a leerlo? ¿Quién se atreva a leer el minicuento? A ver. Ya. El Jexael levantó la manito. Espérenme. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Esta es la guía que tienen que hacer las oraciones. Estas son las palabras que tienen que transcribir. Leo la oración y luego la transcribo, la pego en mi cuaderno. Y este es el regalito pequeño que les traje. Mira Jexael. Ayúdame a leerlo, Jexael. Tía, yo lo quiero leer. Yo, Catalina, después de Jexael que la había levantado la manito. Yo también. Ya, todos lo van a poder leer. Antes que termine la clase. Ya Jexael, dale. Soy un venado. Vivo cerca de los árboles. Tengo unos largos cuernos y con ellos me defiendo pues me pueden atacar. Excelente, muy bien. Ya, Catalina Enríquez, tu turno. Ya, soy un reno. No, no dice reno. Lea bien. Soy un venado. Vivo cerca de los árboles. En. Comis. Tengo. Tengo. Ahí vamos. Un. Unos. Las tres juntas. Las tres juntas. Largos cuernos. Ya. Y. Con. ¿E? Esta es la Y. Suena así. La doble L. Suena así. Y con E. Y. Con ellos. Bien. Me. Me defiendo, pues me pueden atacar. Excelente. Muy bien, felicitaciones. ¿Alguien más me dijo que la quería leer? Yo, tía. Ya, dele. Soy un venado vivo cerca de los árboles. Tengo unos largos cuernos y con ellos me defiendo, pues me pueden atacar. Excelente. ¿Alguien más? No los veo, así que díganme yo, tía. Y me dice su nombre. ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Súper bien. Les dejo entonces el desafío y también para que lean esta pequeña historia del venado. ¿Ya? ¿Ya? Súper bien. Un besito grande. Un besito grande. ¿Quién me habla? Yo. Viole, dígame. Es que yo tenía la primera. Excelente. Yo estaba, yo estaba comenzando antes de ustedes. Ah, muy bien. Estás muy rápido el día, Viole. Sí. Y como había niños y niños que todavía no terminaban, yo no quería interrumpir la clase, pero todavía. Excelente. Muy bien, Viole. Súper bien. Excelente trabajo para todos. Un besito grande para todos ustedes. Espero los videos. Espero los videos con las frases, con las rimas o con las pequeñas poesías que les envié por el WhatsApp. Así que espero los videitos. Que estén muy bien. Un beso gigante para todos ustedes. Chao, tía. Chao, tía. Chao. Chao, tía. Chao, mores. Descansen. Que tenga un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. ¿Ya? Mi amor. ¿Me he subido mi video? El suyo lo recibí, lo recibí. Le voy a mandar a la mamá un recibido para que ella se dé por enterada. ¿Ya? Ya. Súper bien. Catita, la única que no es para nada, mira tú. Para que la mamá apriete a las otras mamás como un WhatsApp. Ya, que estén bien. Besitos, descansen. Chao, chao. 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 Violeta. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.